A los perritos de Bert, miren lo que nos encontramos en la calle, what? Un grafite que dice Luisito el pillo, no lo hicimos nosotros, de verdad, y está extrañísimo Y vaya, por muy chistoso que lo hallamos, de verdad, estamos flipando, es como, what? ¿Quién hizo esto? Está muy chistoso, sí, nos estamos riendo y todo Pero no está cool que hagan esto, vaya, sigue siendo vandalismo Pero vaya, a pesar del vandalismo, a pesar de todo, la verdad es que está chistoso Nos estamos riendo Y el diseño está chistoso, la caligrafía está cool Suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima Dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima Dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima